Estrena la Ciudad de México, la Línea 1 del Metro. Después de un año y tres meses de reparación, la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México reabrió a los usuarios algunas estaciones del primer tramo. La noticia no pasó por desapercibida por la ex jefa de gobierno capitalino, Claudia Shein-Bampardo, quien celebró la noticia para resaltar su trabajo. A través de sus redes sociales, la actual coordinadora de los comités en defensa de la Cuarta Transformación, rumbo al 2024, calificó su renovación como una obra significativa de su administración, a pesar de que en un inicio se habría informado que el cierre temporal de la Línea Rosa sería de ocho meses y no de quince. A pesar de ello, la exmandataria capitalina reconoció los trabajos implementados en la obra y agradeció el término de esta con el actual jefe de gobierno, Martí Batres, quien en compañía de varios funcionarios capitalinos, acontecieron el evento de inauguración con bailes y música en vivo. Y es así como la empresa china CRRC pone en operación un sistema moderno y de alta tecnología para los usuarios de la nueva Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. Fue un emotivo momento la inauguración de esta obra, ya que se encuentra en operación al servicio de la ciudadanía. Fue un emotivo momento la inauguración de la Línea 1 del Metro de la Ciudad de México. El Metro de la Ciudad de México es uno de los sistemas de transporte ferroviario urbano más grandes de América y cuenta con una historia rica y extensa. El proyecto de modernización de la Línea 1 de la Ciudad de México es uno de los proyectos emblemáticos más importantes para el gobierno de la Ciudad de México. Juega un papel crucial en el impulso del desarrollo económico de la ciudad y en la mejora de las condiciones de transporte para los residentes locales. CRRC es una empresa líder en la fabricación de equipos ferroviarios y de locomotoras en China. Me gustaría expresar mi especial agradecimiento al gobierno de la Ciudad de México por su actitud abierta y fuerte apoyo a las empresas chinas. También quiero extender el respeto a la importancia que el gobierno de la Ciudad de México otorga a la caridad de vida de sus ciudadanos. Los ejecutivos de CRRC me han impresionado con sus comentarios de que las reuniones semanales con las máximas autoridades de la Ciudad de México empiezan a las 6 de la mañana. La verdad es que sí estamos muy contentos el día de hoy. Dijimos en el informe, ahora que rendimos el quinto informe de gobierno en el Congreso de la Ciudad de México que en el plazo de un mes, a más tardar en un mes, se abriría el tramo de la línea 1 de Pantitlán a Isabela Católica. Y aquí estamos, estamos cumpliendo con el compromiso de esos tiempos. Todavía nos quedan unos días de ese mes, pero ya de una vez hoy inauguramos, damos la apertura de este tramo que va a beneficiar a entre 200 y 250 mil personas que podrán utilizar este tramo del metro a partir del día hoy, renovado y modernizado. Vamos a tener de todas maneras en los siguientes días una transición. Eso quiere decir que todavía los apoyos de RTP y otros sistemas de transporte público se van a quedar durante varios días en lo que se va dando una readecuación en las prácticas cotidianas de movilidad y de tránsito, de transporte de muchas personas que estuvieron utilizando estos transportes alternativos. Pero ahí van a estar ayudándonos aún con la apertura del metro. Pero ya desde hoy va a estar abierto Pantitlán, Zaragoza, Gómez Farías, Boulevard Puerto Aéreo, Moctezuma, San Lázaro, Candelaria, Merced, Pino Suárez, Isabela Católica, van a estar abiertos ya al público para que puedan utilizar esta nueva línea 1, 11 estaciones del metro. Quiero destacar la decisión acertada y visionaria de la doctora Claudia Sheinbaum y les pido un fuerte aplauso para ella que tomó esta decisión de renovar la línea 1 del metro. No son decisiones fáciles porque lleva tiempo, implica muchos recursos, implica establecer mecanismos alternos a un sistema que transporta a tantos cientos de miles de personas. Por eso, apenas llegando aquí a la Jefatura de Gobierno, el siguiente sábado a la toma de protesta, nos vimos con el equipo que cada sábado estaba dando seguimiento con el maestro Andrés Layuz, con Guillermo Calderón, con la secretaria de Finanzas, Luz Helena González, y con la empresa CRRC dando seguimiento al proceso de renovación de la línea 1. En este breve lapso que nos antecede, cabe señalar que ha aumentado el presupuesto general del metro, que tenemos una nueva subestación eléctrica, que hay un nuevo centro de comando del metro, que se está reconstruyendo y reforzando la línea 12 del metro, que también para este año estamos adquiriendo 358 mil refacciones para los trenes del metro, y también que estamos modernizando y renovando la línea 1 para tener una nueva línea 1 del metro. Cuando termine todo el proceso de renovación, nos dicen los ingenieros, lo único que no será nuevo es el agujero por donde va a transitar el metro. Todo lo demás habrá cambiado. Por eso estamos muy contentos ahora, porque esto nos permite cerrar una etapa e iniciar otras. Viene dentro de unos días, más o menos serán unos 10 días, el cierre del siguiente tramo de Valderas a Observatorio y las obras que ya nos dijo la empresa CRRC correrán tan veloces como la Fórmula 1, lo cual nos da mucho gusto escuchar. Pero además, próximamente también tendremos el inicio de las obras en el metro Pantitlán línea 9 para renivelar las vías, que también es una petición ciudadana y ya se lanzaron las licitaciones correspondientes y estamos listos para comenzar esta obra. Pero seguimos además con nuestras reuniones semanales para supervisar las obras de reforzamiento de la línea 12 del metro donde tenemos obras prácticamente ya en todos los claros y eso nos permitirá que toda la obra civil esté listísima al terminar este año. Y para 2024 habrá un nuevo aumento, habrá un nuevo aumento para el presupuesto del metro que va a tener énfasis en refacciones, mantenimiento y otras necesidades del sistema de transporte colectivo metro. Bueno, cuando terminemos toda la renovación que implica la segunda parte de esta línea 1 que va hasta el poniente, habremos hecho una conexión impresionante porque si antes hablábamos de, antes incluso era Zaragoza Observatorio, ahora está conectado el metro hasta los Reyes La Paz, o sea, hacia adentro del Estado de México en el Oriente. Pero al terminar el tren interurbano el Insurgente, el metro observatorio estará conectado con Toluca y más allá, es decir, que en una línea transversal va a estar unido no sólo toda la ciudad sino hasta el Estado de México desde el Poniente hasta el Oriente va a ser con los transbordos correspondientes si tomamos en cuenta el interurbano el metro línea 1 y el metro línea A va a ser la línea más larga de todo el transporte público en todo el país es decir, va a ser un sistema impresionante además unido administrativamente y unido con una sola tarjeta de transporte esto va a ser un enorme salto en la comunicación de nuestras dos entidades federativas la Ciudad de México y el Estado de México por eso ahora estamos muy contentos con esta etapa que se cierra el día de hoy y llamamos a todas y todos a cuidar mucho este tramo del metro de Pantitlán a Isabela Católica usuarios autoridades todos a cuidarlo mucho para seguir con las fases que continúan y también para tener un metro fuerte eficiente servicial para los próximos 50 años muchas gracias por su atención felicidades a todas y todos empresas autoridades trabajadores de Pantitlán Gracias por ver el video.